Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de Nucleartron. He probado ya a Cristal, a planta, en plan en el canal. A Fish no lo he probado todavía. He probado a Ojos también por mi cuenta y a Melting, antes de ponerme a grabar y tal. Voy a probar el puto móvil. Un momento que lo silencio. Un segundo, ¿eh? Es que me he dado un palo. Volveré a poner a grabar pasos. Venga, ya está. Ya lo he silenciado. Fish. No sé ni lo que hace. A ver, ¿qué haces tú? ¿Esto hace? Es como un dash, ¿no? No sé. No me parece una buena habilidad. A ver, depende. Si me hace invulnerable mientras estoy haciendo esto, es la polla, ¿vale? Pero si no, no. Si no, es un poco meh. Bueno, para desplazarme. Pero es que tampoco, ¿sabes? Me han salido dos armas que utilizan el mismo tipo de munición, lo cual es una mierda. A ver, caña. A ver. Puedo... ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! Vale, vale. Pues eso ha sido más falso que un billete de 3 euros, porque no he entrado en el portal y me ha absorbido, ¿sabes? Venga, muérete ya. No, me ha golpeado. Tío, es que esto se hacen los tontos, pero en verdad... A ver, dos botiquines. ¿Qué me ha golpeado ahí? No sé. Estaba mirando la vida, cuánta vida me daba, y me comía ahí un golpe. ¡Pop Gun! ¡Uh! ¡Este arma está guapísima! Lo que pasa es que los proyectiles son muy gordos. Dios, este arma es la polla. ¡Pop Gun, eh! Venga, me voy ya para adentro, que si no. Los enemigos tienen menos vida. Esto no lo quiero. Me da full vida y full munición. Yo voy a decir amo, porque... Bueno, da igual. Bueno, el daño que sufrimos... Es una mierda todo. Yo he pillado los enemigos tienen menos vida, que es lo único decente. Este es el nivel del jefe, ¿no? Creo. Vale. A este le meto aquí... ¡Hostia! ¡No! Tío, el gusano de mierda. Este capullo me tiene que soltar munición, ¿eh? Vale. O sea, munición... ¡Vida! Y munición también, porque realmente... Disparamos tantísimas balas... Que la munición... A ver, rifle de asalto. ¡Por favor, me pueden salir... Armas que utilicen otro tipo de munición! ¡Joder! Todo balas. ¡Loco! A ver... Morió ya. Tío, tan raro no es lo que estoy pidiendo, ¿eh? Ah, mira, una ballesta. Pues mira. La pop-cap me la llevo. Me ha encantado, ¿sabes? A ver si nos vuelve a salir la... El primer arma de... Bueno, la partida esa primera que subí. A ver si nos vuelve a salir. Fish. Water boost. Esto no sé lo que es. Mayor munición máxima. Que previene de la muerte una vez. Y bueno, ya lo he explicado varias veces. Creo que voy a dejar de explicarlo, ¿eh? No, no creo. Lo voy a dejar de explicar, ¿vale? Esto es lo último que explico. Si no salen cosas nuevas. Si tienes 4 de vida o menos, el fuego no te mata. No te hace daño. Voy a pillar esto. A ver lo que hace, ¿sabes? A ver. Es como un dash infinito, ¿no? Esto sí que mola más, pero no es nada práctico. A este tío lo tengo que matar cuanto antes. Que es peligroso. ¡Lol! ¡No! Se me ha colado. Pues nada, he perdido la experiencia que había ahí. Hay que ir a por ella, tío. ¡No! ¡Morid! Estos son contenedores de radiación. Sueltan radiación. No, tú estás vivo. Vale. Esto... ¡Lol! ¡Lol! Un lanza llamas. ¡Hostia! Pero no hace mucho daño, ¿no? ¡Ah! Prefiero la ballesta. Que hace un daño bastante contundente. Y el martillo... Fuera coña, ¿eh? Que puede estar muy bien. ¡Lol! ¡Joder! He mandado al enemigo todo. Hace muchísimo daño. Por lo que estoy viendo. A ver. Pop gun. Venga. Tío. Al capullo ese del palo lo tengo que matar ya. ¡Que te mueras! ¡Hostia! El del francotirador es... Yo creo que es el más peligroso de esta zona. Porque te puede pillar desde... Desde donde él quiera. La verdad. A ver. La munición la voy a empezar a recoger con la ballesta. Cuidado. ¡Dios! A ver, a ver. Ahora lo puedo. El arma que ha salido aquí. Es una... Es una minigun. ¿No? Triple machine gun. Bah. No sé. Supongo que está bien, ¿no? Pero no. Prefiero la pop gun esta que tengo. Sí. Tengo que llevar... Un arma que utilice... Balas normales. Mira, mira. Esto está guay, ¿eh? Soy un cohete, tío. Y es que nunca paro de hacer esto. Bueno, para revisar la zona rápido está bien, ¿no? Supongo. No es muy práctico. A no ser, repito, que nos de inmune la habilidad. Pero lo duro mucho porque así podemos estar siempre. A ver, esto rompe paredes. Alguna muerte regenera munición. Y esto es que aparece un cofre extra de... De munición. Voy a pillar esto. ¡No! ¡Hijo de puta, tío! A ver. Vamos a tomárnoslo con calma. Vamos a reventar el coche. Tengo un mosquito aquí en mi cuarto, tío. Me está jodiendo la vida. ¡No! Y yo, de verdad. Usando tiradores. A ver, vamos a localizarlo y a limitarlo. ¡Coño! ¿Eso qué es? Pero si hay 50. ¡Loco! Que está lleno. ¿Qué es eso? ¡No! Que está lleno, tío. Pero, ¿qué coño era eso? Me cago en la puta. Eso que era. Un salón manga de francotiradores. Venga, otra partida. ¿Y cojones, tío? Será un evento especial como... Es que hay un evento, ¿vale? Que es un mini-evento de nada. Que salen los tíos estos... Los tíos estos a los que estoy matando, ¿vale? Rodeando un... Un barril en fuego. Como si fuera... Como si estuvieran calentándose, ¿vale? ¿Será un evento también? Que sea... Tío, de verdad. Mirad, mirad, eh. La experiencia que me han dado. ¡Qué triste! Es que no me han... No me han dado nada. Habían... Tres enemigos. A ver. Mira, mira. Esto me lo voy a llevar. Sí. Y... Vale. Muere de tres golpes. Y por lo que parece, mata a los bichos que hay dentro. Aparte que sí. Venga, vamos. He subido de nivel, ¿eh? Aquí parece que hay bastantes más enemigos. Es que no veas, tío. Tres enemigos, ¿sabes? Que uno pensaría... ¡Oh, qué bien! Entonces yo poco enemigo. No. Pues me quedo sin experiencia. A ver, a ti voy a esperar para matarte. Coño. Me quería meter en la pared. Vale. ¿Ah? El arma pasa por el portal también. Esto es lo de... A ver, es que... Todo es una mierda. Así que voy a pillar esto que... Al menos sabemos lo que es, ¿sabes? Y que no es malo. Vale, el jefe. Se me había olvidado. He vuelto a subir de nivel. ¡No! ¡No! Tío, he perdido un montón de experiencia que no sé de qué coño eres. A ver. Tú, muérete. ¿Estos mueren de un golpe también? Sí. A ver, pues... Prefiero el lanzagranadas. Coño. Me queda uno de vida, ¿eh? Soy malísimo en este juego. ¿Ya ha muerto? Sí. Me ha soltado bastante botiquines. O sea que... Está bien. ¡Vamos! Vale, eh... Me curan malos botiquines... Proyectiles de... Ballesta de dirigidos... O un cofre más de munición. Esto lo descarto. Creo que es lo de la vida. Yo creo que... Vale, me han dado a tres. De un disparo. No, 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 no. Joder, casi me reviento yo solo, ¿eh? Creí que tenía un arma que... Joder. Creí que tenía un arma... De balas normales. Estoy en silencio, pero porque... Está esto... Intenso, ¿eh? Dios, venga ya. Que viene muy rápido, tío. Venga, me reviento. Me parece que las ratas quitan dos de vida. ¿Habéis matado a algo? Y no sé. ¡Me cago en la puta! ¡Morid ya, coño! Botiquín. Joder. Aquí hay radiación y no sé de qué. Es que la radiación que perdemos no la podemos recuperar. ¿Arco tóxico? O sea, arco tóxico... Ballesta, ¿eh? Esto me hace daño a mí, creo. Voy a llevármela, ¿vale? Porque parece que es un poco inusual para verla. Pero no creo que me la quede mucho tiempo. Esto. Es que es una putada, porque tengo que esperarme a que se quite. Acercarme a recoger lo que sea. Y yo. No sé si al soltarlo yo hará que no... ¡Bazoca, chaval! Puede ser épico. Puede ser épico o puedo matarme yo solo. También. Ah, por culo. Paso del arma de radiación esta. Vengo aquí, cojo el bazooka. Lo que pasa es que nada más que tengo armas explosivas. Dios, pero está muy guapa. Voy a... Cambiar el... El lanzagranadas, ¿vale? Por... Por el arma esta de... De la radiación. ¿Desde dónde me está apuntando? Ah, vale. Que es mi... Mi rayo. Estoy bastante cagado, tío. Porque voy a durar poco. Todas las armas que tengo me pueden matar. Sí, sí. Definitivamente me hace daño. Todas las armas que llevo encima me puedo matar con ellas. ¿De verdad haya acabado el nivel? Me he dejado algo por ahí seguro. A ver... A ver... Mira, un... Una ballesta normal. Vamos a hacer así a locura, ¿no? ¡Dios! Tengo uno de vida, ¿eh? Cuidado. Vale. Eh... Nada, prefiero proyectiles de estos. Me gustaría abrirlo para que lo vierais, tío. Pero es que... Creo que voy a morir si lo hago, ¿eh? Nada, para adentro. Paso. Ya estoy viendo ahí a los policías. Esto. Mato y... Alguna vez me voy a curar. Que sepáis que aquí muero, ¿eh? Muerte. ¡Botiquín, botiquín, botiquín! Necesito el botiquín. ¡Corre, corre! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Habria puta mierda! Sinceramente, es que, mira, cuando salen partidas de este tipo, no sé si subirlas o no, ¿vale? Porque no avanzo. Pero sí que estoy probando al personaje este, ¿vale? Estoy seguro que con cristal avanzaría mucho más. De hecho, avancé mucho más cuando me lo pillé. Pero no sé. Yo creo que sí que la voy a subir y... No sé. Bueno, ya veré. Venga, hasta el siguiente vídeo. Adiós.